sean bienvenidos amigos a un vídeo de youtube el día de ahora amigos les estaremos mostrando cómo son los viveros acá en el salvador verdad si vamos a hacer un mandado y nos hemos detenido acá la carretera que conduce a que saltepeque y está por la misma zona del desvío de pico está bastante cerca queríamos mostrarles pues la variedad de plantas que hay acá en el vivero verdad si queremos mostrarles cómo son los viveros acá en el salvador de sus países de origen de ustedes o en los que están recibiendo son diferentes y podemos comparar la variedad de plantas que tenemos con donde ustedes están y también le vamos a dar los precios exactos verdad así es amigos así que vamos a conocer un vivero acá en el salvador bueno en este momento acabamos de llegar al vivero como pueden observar es bastante amplio verdad si hay una gran variedad de plantas ahorita aquí que vamos a ir a ver bueno vamos a bajarnos bueno acá podemos ver que tenemos nos encontramos con un pino que cuesta 30 dólares bueno está un poco caro verdad sí pero acordate que un vino es un árbol bastante que necesita de cuido y el mantenimiento de un poco más costoso por eso el precio acá podemos observar la gran variedad de rosas que hay mira aquí podemos encontrar para guindar ya sea en balcones en polines dentro de las casas hay una gran variedad de plantas bueno acá andamos dentro del vivero acá podemos observar la gran variedad de plantas que hay acá tienen un cuido especial le dan abono estos son los famosos crotos y pues hay una gran variedad de plantas esta es una de las plantas que nosotros tenemos en la casa a ver qué tipo de grama es esa no sé pero la verdad que está bastante bonita esta grama creo que es bastante común en los centros comerciales esta es la verdad que una observación que he hecho aquí que en el vivero no tienen como letreros donde estén estipulados los los nombres de las plantas tipo de plantas que son y este que es uno de los pozos de donde sacan el agua para abastecer las plantas del vivero ahí no se va a ver hasta abajo pero amigos si ustedes vivían en el salvador seguramente se van a acordar de estos de estos pozos bien aquí me encuentro bajo una tela porque aquí está la zona de las plantas de sombra por eso no sé si pueden observar tienen una tela como como de sacos de esos que son como tejidos así que les voy a mostrar las plantas de sombra mira esta planta esta es una planta muy bonita mira esta es de sombra todas estas plantas que están abajo de esta parte de acá pues son de sombra aquí están los cafetos vean estos son los famosos cafetos si no los conocen ahí en la casa tenemos nosotros allá está la hoja de la suerte al fondo mira aquí está la hoja de la suerte por si alguien la conoce por otro nombre ustedes pueden decirnos ahí en los comentarios pero nosotros la conocemos como por hoja de la suerte mira acá tenemos de la caja derecha tenemos la robosa cola de ardilla aquí están todas las plantas que son de guindar y a la vez son de sombra más adelante les vamos a mostrar las plantas que son de guindar pero necesitan la luz del sol y nos hemos encontrado con un tipo de planta muy famosa muy conocida que son las estas son las pascuas les haré una toma así de cerca para que ustedes puedan apreciar los hermosos colores de estas plantas y la hojita bien suave lo curioso que dicen que la no es una flor sino que la misma hoja es la que cambia de color aquí hay otra planta muy muy bonita cuesta 250 se llama rosa de maguey ahí pueden verla esta le he visto que es bastante común como en la como en las oficinas y en los en los escritorios ya que es de sombra y es pequeña adorna bastante bueno y seguimos acá en el vivero como podemos observar esta planta todas las plantas de colgar verdad son de sol estas necesitan de luz solar para poder mantenerse bien bonitas y más atrás les estuvimos mostrando las plantas que son de colgar pero necesitan la sombra mira estaba observando que aquí abajo de las plantas de colgar se encuentra la grama menos no sé cómo se llamará esa grama es una es un tipo de grama que también se puede encontrar en los centros comerciales verdad mira podemos observar que hay rosas también en macetas para colgar verdad amigos y entre la gran variedad que hay acá de plantas quería aclarar esto un vive en un vivero no se encuentran sólo plantas o sólo flores se encuentran también lo que son árboles frutales hemos encontrado palos o árboles de limón de naranja y de mandarina todos eso los pueden encontrar acá en un vivero pueden encontrar árboles de almendro de que otro pueden encontrar aquí está este también el famoso plátano así es así que no hay sólo plantitas bonita mata de huerta así es no hay sólo plantas ni flores hay de todo también para cada vez el almendro ya sea de río o de playa así es voy a pausar y les voy a mostrar más como les decíamos hace un momento no sólo venden plantas también hay lo que son matas de huerta o de plátano tienen almendros y aquí les estoy mostrando las huertas tienen palos de naranja palos de limón una gran variedad de árboles frutales y no frutales mira el estilo de esta planta bien bonito mira para adornar ya sea un corredor son las hojas pero a la vez son bien de lo fina que son astillas bien suavecita bien bonita esa planta esta planta pues la caracteriza el color mira que amarillita es no tiene ningún ninguna flor y su atractivo es el mismo color de su hoja y mira aquí puedes observar el abono que le han puesto a estas plantas mira pero así ya está el abono ese no quizás es una técnica de no enterrarlo sino que sólo se le ponen y con a medida la riegan o algo este el abono se va desintegrando y esta planta que les estoy mostrando ahorita amigos se les conoce como tuyas no sé si en otros países tienen otro nombre esta planta es bastante parecida al ciprés verdad ver sólo que el ciprés ya es un árbol bastante grande y la tuya pues es una planta como pueden observar aquí las tuyas ya son un poquito más crecidas y el precio de estas varía según el tamaño que se encuentren porque más adelante vimos unas tuyas más pequeñitas que eran como de a 1.25 casi dos dólares éstas ya andan rondinando los precios de los tres dólares en adelante como les mencionaba amigos no sólo venden plantas ya que hemos llegado a la zona de árboles frutales acá les voy a enseñar los árboles de mango cuando desde bien pequeñitos estos son los árboles de mango y a la par tienen lo que son los árboles de aguacate estos ahí pueden verlo desde pequeños para que estos palos lleguen a producir frutos pues tienen que pasar varios años para que lleguen a su tamaño y a dar un fruto ustedes se preguntaban cómo regaban en los viveros pues usan un sistema de riego por medio de aspersores así como los que se utilizan en los campos de fútbol sólo que estos los elevan a una altura considerable para que riegue todas las plantas a ver aquí están los palos de guayaba mira árboles de guayaba miras incluso ya tienen mira sí bueno amigos acá podemos observar y es también la guayaba podemos observar que la hoja ha sido comida por por alguna plaga verdad eso lo controlan acá porque la están fumigando pero no sé debido a que está así pero acá está el palo de guayaba o la planta de guayaba no sé cómo la conocen ustedes en sus países amigos pero si tiene otro nombre esa fruta en otro país pues comenten ahí estaremos pendientes nosotros y en el vivero san juan amigos pueden encontrar estructuras para colocar las plantas y también les venden lo que son las macetas amigos también en este vivero pueden encontrar lo que son abonos para las plantas y creo que venenos con los que la formigan para el control de plagas bien acá les estoy mostrando una de muchas estructuras que venden y que hacen en el vivero san juan que son para colocar las plantas las macetas y adornar su jardín por ejemplo pueden ver este que está vacío pero la verdad que cuando tienen las macetas con las plantas de estos adornan bastante verdad de ver si como les decimos son estructuras que hacen acá en el vivero para poder colocar lo que son las plantas con sus macetas y adornar pues el jardín de las personas que llevan estas estructuras va como en peldaño verdad si es como que si fuera una escalera que te lleva a la casa de una segunda planta y pues la verdad que adorna bastante porque muestra en diferentes escalas lo que son las plantas y combinan con el color de de estas y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ustedes vienen al país, pues vienen a venir a comprar las plantas y les hablamos también de las estructuras que realizan en estos hogares para que ustedes puedan adornar lo que son sus jardines, ¿verdad Ever? Si, la verdad que si alguien también desea que sea una planta, la pueden cargar a nosotros, ¿verdad? Y nosotros se la podemos ir a dejar, ¿verdad? Así es amigos, por el tamaño no se preocupen porque aquí tienen de diferentes tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande. Bien amigos, hemos llegado al final de este video, gracias por verlo. No olvides suscribirte, compartir y regalarnos un like. Así es amigos, nos vemos en el próximo video.